Y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Número Dolores, bienvenidos a nuestro canal de Marvel Ultimate y Alianza 3 En el día que vamos a probar nuestros nuevos personajes que son Cíclope y Coloso, vale Vamos a probar todos los ataques, lo único es que les he puesto ISOs de leveleo, vale, como estáis viendo Pues este tiene ISOs de leveleo y este tiene ISOs de leveleo, vale Vamos a probar todos los ataques, es que empezaré por un personaje y luego probaré el otro, vale Obviamente voy en Alianza, porque no puedo hacerlo de manera individual, pero vamos a ver esos ataques Y a ver que me parece, vale, pero espérate, primero, quiero ver un poco que equipos tiene cada uno, ¿sabes? Así que vamos a ver en donde están estos personajes y que combos tiene, mira, tenemos Patrulla X, está Cíclope y Coloso Vale, ¿qué nos da Patrulla X? Fuerza, la fuerza me viene bien Para Coloso, pero para Cíclope no, perdón Para Cíclope la fuerza, eh, un poco mojón Vale, ¿dónde más los tenemos? ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estáis? Cíclope y Coloso Vale, aquí tenemos a Coloso, pesos pesados, esta no estaba Esta no me suena que estuviera, pero esta mola Mira, mira, fuerza, esta viene muy bien, mira, un Drax Hulk Coloso y Luke Cage, estaría muy guapo, porque son cuatro que van a poderes O sea, fuerza Luchadores ágiles Ahí tenemos a Cíclope más, compañeros No me fastidia, es que solo va a estar en ese team ¿Dónde están más team? Cíclope, ah, sí, mira, líderes Ah, pues esta molaría, tío Capitán América, Iron Man Cíclope y Dark Devil Molarían mucho Nueva Patrulla X, esta está bastante bien Claro, entonces con Patrulla X tenemos dos Si nos ponemos a Cíclope, Coloso, Nightcrawler Eh, perdón Rondador, Nocturno, Wolverine y Tormenta Si nos ponemos a cuatro de estos Ya que nos da fuerza Lobezno, Nightcrawler Eh, Coloso Ojo, vale, es que después ni Cíclope ni Tormenta Irían bien a fuerza, pero bueno Ah, mira, tiradores de élite Este tampoco estaba, ¿no? No está mal, este grupo Metales pesados ¡Hala, cómo mola este grupo, tú! ¡Qué chulo! Iron Man, Lobezno, Magneto y Coloso Pues muy... Este es muy buen team, eh Han puesto nuevos team Porque estos dos no estaban, eh Yo estos dos no diría que no estaban Este no me llama tanto la atención Que sí que nos da ocho de especial Que está bastante bien Pero no sé Vale, venga, va Romeo, que te lías, que te lías Que te ponen a ti estadísticas Y te vuelves todo loco, niño Vale, vamos a probar Eh, ya os digo Empezaré por Cíclope Y luego probaré lo Coloso También vendremos la... El extremo y todo eso A ver qué hacen estos personajillos De los mundos mundial Lo bueno es eso Ya no se lo dan a partir de nivel 20 Así que simplemente es levearlos A ver, compañeros De momento en el papel El que más me atrae es Coloso, ¿vale? Viendo las estadísticas Viendo sus ataques Y tal y cual El que más me llama la atención Es Coloso Pero... Bastante más Vale Bueno, me lo pico Bueno, también es que... Tampoco ha gastado mucha energía Este es un ataque en área Hacia adelante No está mal Es muy frontal Vale, a ver un poco de energía Por aquí Oh, este está guapo Un poco rebota Vale, a ver si recuperamos Un poco de energía Y... Vale El ataque básico Es el físico Ultra guapo el combo, ¿eh? Ah, es que es directamente El ataque Uh, el ataque fuerte Está... Potente, ¿eh? Madre mía, ya Casi que vamos a coger otra misión Porque... Recompensas recurrentes Las flechas junto al icono De una recompensa Indican que cada vez Que recompletes la misión Pero si eso ya lo sé yo Que aquí... ¿Me explicas ahora en serio Que me vas a dar esto? Vale Gracias por explicármelo Jo, para quién No nos ha dado tiempo A ver... El ataque extremo Contra Kingpin Contra Bullseye Doctor Octopus Venan y eléctrico Y electro A ver aquí A ver, me van a explicar Ahora otra vez Lo que es la recompensa recurrente Esperemos que no Oye, pues de momento A ver, ojo Claro, estamos haciéndolo Hablando de... Eh... Haciendo un poco Las cuentas en la cabeza De que estábamos Con mucho más nivel De lo que nuestros enemigos Eh... Tenían Pero no... Tiene mala pinta Me ha gustado el combito Ese que tiene Del ataque flojo Aparte del ataque fuerte Porque el ataque flojo Le separa un poco Y el ataque fuerte Como es ese rayo de luz No está mal Pero quiero verle El ataque de sinergia Ahora vamos a ir todo A sinergia Oh, qué chulo Mira A ver, lo veo un poco práctico Pero está guay Uff Este está muy chulo Lo que pasa es que Es eso Es que Personalmente tiene Demasiado poco daño Pero es que luego Fijaros Este ataque me gusta mucho Y es un ataque básico No te consume Eh... Mana y nada Ah, no tenemos Para el de rebotar Es que os digo Lo veo Demasiado Flojo En... En lo que Es Los golpes de En plan de daño Y todo eso No sé Me esperaba algo más Top O sea, yo es que creo Aparte De que es el que Más gente ha pedido No sé Espera otra cosa Por cierto Ahora no estoy Ni me dice entrar ¿Vale? Por eso me están Reventando la aguja Vale, tenemos El ataque extremo Y... Bueno A ver No está mal del todo Pero No me parece Muy top No sé Por lo menos Por la parte de De Cíclope A ver Los demás La verdad es que No me está pareciendo Un personaje Muy, muy, muy Decid Madre mía Lo voy a utilizar Sí o sí O sea No sé Estoy un... Un poco desencantado Con Cíclope No sé No lo sé No lo sé Compañeros Vale Vamos a probar Ahora a Coloso Pero... Un poco desencantado Con Cíclope Vale Coloso Este Pone a que era Ultra top A ver Pues se tiene Mili pico Se tiene Mili pico Guau Ha pegado muchísimo Menos Que... Que Cíclope Mira Mira Lo que haría Tú loco Ah, esto es lo de Que refleja el daño Vale Y esto se puede Y esto se puede... Espérate Y la... Ah, esto se puede Madre mía Niño Pero loco Pero loco Pero loco A ver que hace El ataque Extremo Vale Pega Esto lo tienes que Dejar mantenido Si Bueno Está bien Y no está tan bien Jugar Oye Pues En el papel Y en el no papel Me ha gustado Bastante más Coloso Que... Que Cíclope Vale Decirme vosotros Eh... Cual os ha gustado más Pero... Ojito Cíclope Tiene algo más de daño Diría yo Pero sus ataques Se me han quedado un poco Un poco Chof Pero los ataques De Coloso Me han molado O sea que Vosotros por cual votáis Por Coloso O por... O por Cíclope Así que espero que de verdad Os haya gustado Si es así No doyis el tarjeto Y me sacáis una sonrisa Suscribíos si no están suscritos Compartid este vídeo Tienes un amigo muy, muy guay Que eres tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perur Tienes un amigo muy, muy guay Tienes un amigo muy, muy guay